¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Aquí con ustedes! ¡Buenas tardes! ¡Aquí con ustedes! Bueno, atención al dato. Estén preparados. ¿Sabes que te tengo una cosa para ti? ¿Qué tienes para mí? Bueno, para ti. Les tengo una cosa para todos. Un saludo de Nuria Fergó. Mirad, mirad, mirad. ¡Hola, Fergó! El primero de la tarde. ¡Ay, no, 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 no! Hola, soy Nuria Fergó y quiero mandar un beso a todos los telespectadores del programa Blanco y Negro. ¡Digo! ¿Cómo es la Fergó? ¿Cómo es la Fergó? Maravillosa. ¡Vamos a ser íntimas, amigas! Maravillosa. Bueno, te veo estupenda, ¿eh? ¿Cómo es? Da la vuelta, da la vuelta. No me puedo dar mucha vuelta, Karis, porque todavía estoy ahí con mi melena y mis cosas. Bueno, bueno, divina, divina. Atención, porque esta tarde, ¿esta tarde qué? He pensado, hemos pensado, que yo me hace falta como un café con leche. Yo me voy a tomar un café con leche ahora mismo, hombre, perdona. Pues hay una sección que vamos a hacer todos los sábados, que es café con leche. Yo me voy por un lado y tú por otro. Ahora os explico de qué va. Nos vemos ahora en el cafecito, Karis. Buenas tardes, Karis. Buenas tardes, Karolina. ¿Qué tal? Oye, encantada de que vengas a tomar café conmigo aquí, ¿vale? Igualmente. Bueno, os voy a presentar a Pilar, que es la persona con la que yo siempre cuento a la hora de hacer pasteles, tartas, cosas maravillosas. Y entonces, uno, que me vuelvo loca con las cámaras. Eso, ahí, la uno. Entonces, os voy a explicar un poco quién es ella, ya os lo he contado. Y ahora os diré de qué va la sección de café con leche. Café con leche va a ser una sección en la que yo voy a venir a tomarme algo, un cafecito con unas pastas bien pitucas como estas. Y meteré en esta caja noticias de actualidad, ¿vale? Entonces, cuando... A ver, la caja es esta, ¿vale? En esta caja voy a meter yo noticias de actualidad. Que yo abriré la cajita, sacaremos una noticia de actualidad y directamente la comentaremos. Como ahora está de actualidad, gran hermano, pues nosotros vamos a hablar de gran hermano. Pilar, sabemos que hay tres nominados, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el que quieres que se vaya, Kari? Pues, creo que se llama Raquel, ¿verdad? Raquel. ¿Tú también quieres que saquen a Vir Raquel? Yo sí, sí. ¿Pero por qué quieres que saquen a Raquel, Kari? ¿Por qué? Pues porque creo que así la compañera con la que siempre está se la puede ver un poquito más como es ella. ¿Jules? Sí. Pero si yo quiero que salga Jules. ¿Por qué? Porque es que, no sé, la veo como un poco... Tiene demasiado ritmo, es como muy divertida, muy pop ella. Entonces que salga a la calle a relacionarse con sus amigos, ¿no? Pues, no lo sé. Yo creo que si sale Raquel se la verá como es la otra. ¿Sí? Sí. Qué cansina que es, la pobre. De todas formas, yo lo que voy a hacer es, como tenemos aquí a Samanda, tarotista colombiana, la voy a preguntar, Samanda, tírame unas cartas y me va a ver cuál de los tres va a salir. ¿Qué te parece? Hazlo. Cuéntanos lo de las galletas, Cari. Bueno, pues os he traído estas galletas para el primer programa, son en blanco y negro, como el nombre del programa, y pues para que las degustéis en este ratito y después, entre todos. Pero es que ya mis compañeros, he dicho que son de coña, tú ahora me acabas de joder a la historia porque yo las cogía, me las llevaba a mi casa y me las comía tan ricamente. Pero bueno, les daré unas cuantas, no me importa compartir con la gente. Bueno, pues entonces, Cari, aparte de eso, oye, me la habéis puesto aquí a cuchillo lo del café, ¿no? Para que me queme el morro ahí y se me quede así como hinchado. Yo es que ya la tengo hace un rato. Aparte de las galletas, ¿qué más haces, Cari? Pues hago tartas, hago repostería creativa, pues para todo tipo de eventos, además tú ya la conoces, por lo cual. Tú hablas que yo estoy con mi café, ¿y qué más cosas? Pues ahora mismo estoy a dos, tres semanas de publicar un libro también. ¿De qué va el libro? Pues, a ver, es una historia, es un triángulo amoroso. ¿Ya estamos con los triángulos amorosos? Sí, 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 sí. A todos os da por el triángulo, ¿no? Sí, lo que pasa que en este caso es entre masas, magdalenas, harinas, azúcar, hay mucho sexo. ¿Sí? Sí. Cuando escribas el libro y lo termines de editar, vas a venir a contarnos todo el libro, ¿no? Efectivamente, vengo, te lo traigo, te lo regalo y te lo dedico. ¿Qué es lo que más éxito tiene lo que tú estás haciendo de repostería? Sobre todo las tartas. Como la que me hiciste también en el cumpleaños. Efectivamente, como la tuya. Las galletas también, pero lo que pasa es que las tartas las puedes decorar de muchas maneras, de otro tipo de, no sé cómo decirte, te dan más campo para poder decorarlas. Entonces, yo he hecho todo tipo de tartas, la gente se piensa que sobre todo hago tartas para niños, pero lo que más me lo piden son adultos. Vale. Me contaste un secreto que creo que nadie lo sabe. El tema de lo de las tartas de boda. Sí. Cuéntamelo. A ver, hay muchas veces que las tartas de boda se ven típicas tartas de 4, 5, 6 pisos. Entonces, yo las que he hecho, realmente los, imagínate una tarta de 5 pisos, ¿vale? Sí. Pues las 4 de abajo son de mentira. ¡Toma! Para que lo sepáis. Y la de arriba es la que se come. O sea, cuando sale la gente con la espada, vamos a cortar la tarta. Se parte la de arriba. La de arriba, ¿y lo demás qué es? ¿Corcho? Es por spam, con la forma de lo que es la tarta. Tú ten en cuenta, vamos a ver, se pueden hacer dos tipos de bizcocho. Por ejemplo, un bizcocho jugoso, que es como el que tú has comido en tu cumpleaños. Y un bizcocho seco. Para poder conseguir que lo que es la tarta aguante el peso de todos los pisos, si tú haces un bizcocho jugoso, no te va a aguantar el peso. Sí, claro. Por muchos pilares que los pongas y por muchos palos que los pongas. Entonces, el truco que se suele hacer, o por lo menos yo lo he hecho en alguna ocasión, es poner por spam, lo decoras como si fuera una tarta, los novios cortan la capa de arriba y al resto de los invitados se le da la tarta del restaurante. ¡Oh! Me encanta. Es que soy más chismosa que la vieja del bisillo. Me gusta saberlo todo para luego cascarlo ahí. Ahora vas y lo tuiteas. ¿Has visto a José Mota? Sí, lo he visto. ¿Te gusta? Sí, lo que pasa es que ya me parece un poco repetitivo el programa. ¿Pero por qué? Sí, porque sí. Nena, no puede ser repetitivo José Mota, es lo más, por favor. Me gusta. Sigue hablando, me ha tomado el café. No, no, a ver, me gusta y me gusta mucho el humor que hace y me gusta todo lo que hace. Es que está hecho una posta. Pero es verdad que, no sé, varía un poco. En cuestión de programas. Tú sí, que si yo estoy aquí con el café, hija, no puedo comer pastas, porque si estoy con la pasta, estoy... Queda como un poco mal, ¿no? Pues deberías, además estas llevan esencia de algodón de azúcar. ¿Algodón de azúcar? ¿De cuál? ¿De ese? ¿De lo de los... Sí, de lo del... Sí, el de las ferias. Vale. Ten en cuenta que a las galletas les tienes que echar un poquito de aroma, porque si no, no sabe nada. Bien. ¿Qué más cosas me quieres contar, Karin? Pues no sé qué más quieres que te cuente. ¿Viste tu cara me suena? Es que tu cara me suena, no le he terminado de coger el rollo. ¿No? ¿Por qué? No sé. Es que solamente me gusta Arturo Valls, ese... Sí, bueno, pues entonces, supongo que, claro, yo es que estaba cambiando entre gran hermano y tu cara me suena. Pues claro, pues es que tú eres una de esas traidoras que nos has dejado tiradas con lo de audiencia, guapa. No, lo que pasa es que coincidió el primer programa de gran hermano con el último de tu cara me suena. Ya, pero da igual. Arturo Valls pudo como mi Mercedes, pero esta vez hemos arrasado la audiencia. Por eso te digo, hombre, dejarle el último programa. ¿No he visto a Arturo Valls haciendo de Sabrina? No. Brutal. Yo la vi una vez haciendo, no sé qué estaba haciendo, que estaba dándolo todo ahí, bailándoselo, que es un cuadro, pero mola un montón, ¿sabes? Pero es que lo he visto así como un poco salteado, no le miraba el rollo. Pues no, el último programa sí le... Pues sí. Como la serie del barco, que hay mucho chulazo, pero que no le veo yo ahí. Yo el barco lo vi la primera temporada. ¿Del barco? Sí, pero luego ya... Es como una especie de copia de perdidos, ¿no? Sí, una cosa así, ya sí. Cuando llega ya la isla ya no lo he seguido. Me encanta, Kari. Bueno, pues a ver, Kari, ¿qué más cosas? Vamos a ver, rebajas. ¿Por qué en España dicen que hay crisis y están las tiendas hasta arriba de gente? ¿Ha sido de rebajas? Yo he ido de rebajas. ¿Ah, ha sido? Pues yo es que me meto en un centro comercial y me pierdo. ¿En los centros comerciales qué es lo primero que se mira? ¿Qué es lo primero que se mira? ¿O qué es lo primero que haces en los centros comerciales? Yo, buscar un sitio donde poder llevar a la niña para cambiar, sobre todo. Es que a los centros comerciales no se pueden llevar a los niños, Kari. Ah, hija, ¿y qué quieres que haga con la niña? Mira, tú coges enhebras con la amiga y empiezas a hacerte el recorrido por todos los pasillos viendo diferentes precios. Todas las tiendas, sí. Porque hay mucha gente que no va a comprar. Yo muchas veces voy a mirar porque, a ver, me voy a la Plaza Norte y digo, si esto me lo conozco desde que le hicieron. Yo puse la primera piedra con esperanza de irle, ¿qué voy a meterme yo ahí? Pues coges, haces un paseíto mirando por lo que son los escaparates, los precios y tal. Y luego te metes dentro a ver qué música tienen, porque tú no sabes una cosa que es que en las tiendas de ropa ponen la música alta para que tú termines de probarte y te pires, que te resulte tan incómodo. Perdón, he trabajado muchos años en el Corote Inglés y a mí eso lo sabía. Yo decía, sumo un poco más la tienda que la tenemos hasta arriba. Es como lo de los supermercados, el cómo se mueven los carritos que está hecho a posta, ¿no? ¿Ah, sí? Eso dice. ¿Cómo? Sí. Se van a enterar, las de la horramar se van a enterar. O sea, que yo voy así, que parece que estoy medio loca con las ruedas que hacen a posta. Igual que lo de los precios, o sea, los productos te ponen a la vista los que tienen un precio más alto y luego por detrás los que son más baratos. Está todo estudiado. O sea, como lo de la carne, que ponen primero la que es fea y debajo la que es normal, ¿no? Ahora que ya sabemos todos estos trucos de los supermercados, ya verás tú cuando empiece yo con una sección maravillosa que tengo de trucos pitucos. ¿Ah, sí? Te va a encantar, Cari. Bueno, pues ahora creo que... Sergio, otro saludo, Cari. Me toca, me toca, me toca a mí. Lo que creo. Me toca a mí. Sí, 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 me toca a mí, me toca a mí. Te voy a contar. Cuéntame. Vamos a tener a continuación el saludo de alguien que nos quiere mucho. Alguien que está siempre pendiente y alguien que ustedes nos esperan. ¿Quién? Ella es Antonia Delate. ¿Má cómo? ¿Má cómo? Hola, claro, soy Antonia Delate. Un beso para blanco y negro. Un poco blanco, un poco negro. Negro y blanco. Blanco y negro. Negro y blanco. Blanco y negro. Negro y blanco. Blanco y negro. ¿Má cómo, Antonia? ¿Te cómo, tuto? Porque yo hablo italiano, ¿eh? Que yo tengo una amiga que se llama Chami Brihuega, que es mi profesora de italiano, que ya se lo sabe todo, perdóname. A ver si me entiendes. Un día me lo voy a tener a tomar un cafecito, a ver si se anima y se apunta y viene a tomarse un café. ¿Ven que me cae a mí Antonia Delate? Que te cae bien. Sí, me caía. ¿Que te caía? A mí, sí. Mira, tómate un solbito que yo te voy a explicar lo que hay con la Antonia Delate. A ver, cuéntamelo. Tú de Antonia Delate no puedes hablar mal, Pirri, porque está aquí mi compañero Sergio Alice y te hace así un remolino en el moño. Por eso no lo más. Te agarra así con la pinza de matar y te arrastra desde aquí hasta el Eroski más cercano. ¿Sabes qué padre? Es una mujer con muchísima personalidad. Es divina. Por eso te digo. Y encima nos ha saludado blanco y negro, y negro y blanco, y blanco y negro. Yo puedo hacer blanco y negro doble. Blanco y negro, negro y blanco. Hombre, perdona. Maravilloso ser. Claro. Bueno, pues entonces nada, yo creo que vamos a empezar un poquito de cosas estupendas. Voy a despedirme ahora de mi queridísima amiga Pilar. Pilar, así como las pijas, me ha encantado que hayas venido a saludar a tomarte el café conmigo. Nos ha encantado tu presencia, Pirri. El cafecito. Brindemos con el café. Así de monas y de estupendas. Pumba. Así. Las tazas, las galletas, todo. Ya sabéis. Uno. ¿Quién es la uno? Uno, que no pare ninguno. Dos. Veníos los dos. A partir de ahora, ¿queréis veniros a tomar un café conmigo y a contarme así un poquito con la cingüe? Galleta para arriba, galleta para abajo, lo que queráis. Pues ya sabéis. Tenemos un correo electrónico que lo dará ahora mi compañero Sergio. Y yo recibo aquí a Tuti Dabuti, como Guti. Así que yo me despido ya de Pilar y vamos a pasar a la sección de Sergio. ¿Me ayudas? Hombre, claro que te ayudo. Claro que te ayudo. Efectivamente que te ayudo. A ver, estar muy atentos porque lo primero que tenemos que saber es que es en blanco y negro arroba iberoamérica. tv.tv Y con esto os digo que nos vamos a ir directamente a hablar con un compañero, un amigo, que se va a encargar de una sección muy, muy, muy importante. Y es una sección que se llama Me ayudas. Y Me ayudas no puede estar nada más y nada menos que una persona que conoce perfectamente las preguntas de Me ayudas, que se llama Juan Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Juan. A ver, ahí hemos salido a la calle porque hay muchos problemas en la calle y hemos salido a la calle a preguntar un tema en concreto. Eso es, vamos a verlo. Vamos a verlo. Nos hemos trasladado al centro de Madrid para hacer una pregunta muy simple a nuestros ciudadanos. ¿Ha recibido usted alguna llamada de una empresa de recobros? ¿Sabe usted cómo actuar frente a estas llamadas? En Iberoamérica Televisión, en nuestro programa En Blanco y Negro, vamos a dar respuesta a todas estas dudas. ¿Han recibido ustedes alguna llamada de alguna empresa de recobros en alguna ocasión? No. ¿Sabría usted cómo actuar frente a estas llamadas? Pues si yo no tengo nada que pagar, pues no pagaría, ¿no? Digo eso. Pues muchísimas gracias. ¿Habéis recibido en alguna ocasión alguna llamada de una empresa de recobros? No. ¿Sabríais cómo actuar frente a estas llamadas? La verdad no. No, porque no nos ha pasado. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo hemos tenido y esta sección, para que todos sepamos, Juan Sánchez tiene un nombre y es Mi Ayudas. Y te hemos hecho, fíjate, un espacio, una cabecera, justo para empezar la pregunta. Mi Ayudas, mira qué cabecera tan buena. Y te llevarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Genial, pues ya lo tenemos todo, hemos visto lo que opina la calle, ya tenemos, te tenemos en el plató y la gran pregunta es, ¿cómo está la situación del país en estos momentos? Pues como todos vemos diariamente en los medios de comunicación, la situación actual del país es crítica, ¿no? Todo el mundo hoy en día por lo que vemos están perdiendo sus pisos, aparte de, bueno, sus trabajos. Y estén muy atentos a esto, Por favor. Y además, además del tema de las hipotecas, de los embargos y el tema de la dación en pago que está muy de actualidad hoy en todos los medios, como hemos dicho, además de todo esto la gente tiene otra serie de deudas, no solo son los pisos. Efectivamente, hay gente que de repente compra con tarjetas de crédito y de repente que hay empresas que se dedican a eso. Eso es. Y entonces aparecen, pues como pasa siempre, la gente cuando hay una situación como la que estamos viendo actualmente, aparecen estas empresas de recobros que lo que intentan es enriquecerse con las desgracias de los demás. A ver, vamos a ver si no entendemos. Hay que estar muy atentos. Ustedes hacen una compra de cualquier producto, después no pueden pagarlo y llega a su casa una empresa de recobros. y hay cosas ilegales que ustedes tienen que saber. ¿Qué cosas y a qué se dedican estas empresas? Vale. No todas las empresas recobros son ilegales o más bien no todas utilizan tácticas ilícitas para el cobro de esas deudas. como tú bien has dicho aparecen tarjetas de crédito o financieras por el tema de un coche compras un coche o hace tres años compras un coche lo estás pagando a plazos tienes un contrato con una financiera y de repente te quedas en trabajo y no puedes pagar. También recibes de teléfono de luz de agua de muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Estas empresas lo que hacen las empresas que estamos hablando que utilizan tácticas ilícitas porque no todas son así compran los datos una cartera de datos con nuestros datos personales y se dedican a coaccionar y a extorsionar a la gente para que paguen. Pero esto es muy fuerte muy fuerte pero muy real. La gente recibe llamadas telefónicas acoso continuo y por ejemplo de esas llamadas telefónicas que recibes hola buenas tardes le llamo no puedo atenderle ahora y vuelven a llamarte y no paran de llamarte la gente que nos ve eso es acoso eso es un acoso. ¿Tú puedes decirle a la señora al telefonista deje de acosarme? Por supuesto. Bueno España que es el único país de la Unión Europea que no tiene legislado lo que es el tema este de las empresas de recobros es el único país hoy en día CIU ha hecho un proyecto que lo ha presentado para que se regulen este tipo de agencias y yo estoy convencido de que se va a conseguir como te digo a día de hoy no existe un convenio ni nada que regule la forma de actuar pero si cometen cosas que son ilegales y que están dentro de la constitución. ¿Cómo actúan? ¿Con llamadas telefónicas? ¿Cómo actúan? Lo primero lo que hacen los bancos lo que hacen lo primero es intentan cobrarte esa deuda ellos intentan llamarte con buenas maneras con buenas formas y demás para cobrarte si ven que no lo cobran porque ellos ven que insisten o te mandan cartas y tú no respondes porque no puedes lo que hacen es que venden o bien subcontratan a estas empresas algunas de forma legal otras de forma ilegal utilizan tácticas como son el acoso telefónico el envío de faxes llamadas al trabajo hablar con los vecinos o sea una serie de cosas que no son legales que no son legales en absoluto vamos a ver esto es muy importante que te manden un fax es normal hay una cosa que se puede hacer lo que no se puede hacer es que si ustedes ven que alguien habla con sus vecinos para ver en qué situación se encuentra eso pertenece directamente a su información personal privada y esto no es público eso no es público eso no lo puede no se puede utilizar los datos los datos financieros y la situación financiera de cada uno de nosotros es totalmente confidencial es como el informe médico ¿vale? todos sabemos que tu informe médico no lo puede conocer absolutamente nadie o sea a ti te operan o te diagnostican una enfermedad esos datos quedan registrados en un hospital en una base de datos y es completamente confidencial pues los datos financieros de una persona son exactamente lo mismo exactamente lo mismo Juan entonces ¿qué podemos hacer? vale que tenemos poco tiempo y quiero quiero que que sepan ustedes que todas las semanas lo vamos a tener a Juan para poder aclararles a ustedes lo que quieran pero yo lo que necesito saber sobre todo es en este momento si alguien de ustedes está pasando por este momento por un momento de acoso de que no pueden pagar las facturas que le están llamando a la puerta todos los días que de repente se encuentran que alguien va a un vecino a pedir información sobre usted bueno pues que sepan ustedes que eso es ilegal y que para eso pueden dirigirse al correo electrónico nuestro que es en blanco en blanco y negro arroba iberoamericatv.tv y ahí directamente se lo podemos pasar a Juan pero Juan que podemos hacer ya para terminar si nos presionan de esta manera pues lo que podemos hacer ante todo cuando recibimos una llamada de estos de este tipo lo más importante de todo y lo que tenemos que procurar es grabar esa llamada ¿vale? grabar esa llamada sí hoy en día todos los teléfonos móviles tienen forma de grabarse y demás ellos para un poco para coaccionar te dicen que esa llamada va a ser grabada y demás porque la van a utilizar en un juicio y demás tu llamada o sea tu voz no se puede grabar si no es autorizado por ambas partes eso que quede muy claro si ustedes les llaman y les dicen esta llamada va a ser grabada y demás si usted no quiere que esa llamada se grave automáticamente no se puede grabar y si lo hacen están cometiendo un delito ¿vale? pero Juan por norma normalmente esas llamadas que te piden la autorización de grabar es normalmente cuando activas una tarjeta cuando activas no, no, no en el caso de las llamadas es una táctica que utilizan ellos pues me están grabando una llamada pues esto es un tema muy serio y demás ya te digo que hay empresas que son serias y que si lo hacen porque se acogen a la ley vamos a la constitución y cuando tú veas que una empresa no te dice estamos grabando sus datos y para reconocer que tienes una deuda tú eso nada olvídate te puedes negar totalmente lo que si aconsejamos porque son ellos los que obviamente están haciendo algo que es ilegal porque te van a coaccionar no todas te quede claro pero no son todas hablamos de las empresas carroñeras esas que han aparecido que están utilizando estos métodos para coaccionar a la gente y enriquecerse y un día explicaremos cómo compran estos datos cuál es la parte que ellos ganan de todo esto entonces lo primero tranquilidad sobre todo que no se dejen amedrentar por la gente que procuren grabar esa llamada ¿vale? y la diferencia entre una llamada porque a ver un acreedor tiene todo el derecho del mundo de reclamar la deuda eso es por ley o sea si ustedes den dinero tienen que intentar llegar a un acuerdo con las partes eso es lo que estamos aquí explicándoles es que hay empresas que se dedican a acosar al deudor en este caso y hay trucos que ellos utilizan que son ilegales entonces nosotros lo que le estamos intentando explicar a ustedes son las cosas que pueden llegar a hacer y que no están en su derecho y que usted está en su derecho de guardar esa información personal para usted en primera persona y cómo diferenciamos entre una llamada obviamente de una empresa seria que nos está reclamando una deuda que nosotros tenemos de una empresa que no lo es bueno por ejemplo en el número de llamadas a ti para reclamarte una deuda te informan de que tienes una deuda tú puedes recibir una llamada de teléfono llamo del banco tal o esto usted tiene una deuda a ti te están informando estas empresas pueden llegar las otras las que son ilegales a ti borran las llamadas te pueden llamar 20, 30, 40 al día a las 3 de la mañana porque son sistemas informáticos también que automáticamente llaman y cuelgan llaman y cuelgan con la única intención de molestarte de que tú te sientas acorralado vale eso es completamente ilegal no se puede no se puede hacer otro tema importantísimo es el tema de los datos hay veces que los bancos o empresas o las financieras venden esos datos a estas empresas en paquetes hoy en día es muy fácil acceder a los datos de cualquiera y también es ilegal tú tienes que autorizar que tus datos sean cedidos a otra entidad por ejemplo efectivamente si de repente yo tengo tenemos una deuda ustedes tienen una deuda con un banco y de repente hay una empresa que sin saberlo recibe usted una carta diciendo tiene que llamar a este número de teléfono porque debe usted esta cantidad de dinero al banco tal esa empresa son los recobros si pero cuando firmas un contrato o una tarjeta o lo que sea tienes que mirar también la letra pequeña porque hay suele haber unos apartados en los que te dicen que en el caso de que hubiera un impago esos datos pueden ser cedidos a otras empresas por eso digo que cada caso es un mundo pero hay que tener mucho cuidado al igual que hay veces que es legal y que lo pueden hacer ceder esos datos hay otras empresas que compran que compran unos paquetes de datos el caso es que si la gente tiene en algún momento alguna duda que no se apuren ustedes mándenos un correo a en blanco y negro arroba iberoamerica tv tv punto tv ¿de acuerdo? y ya para terminar dinos dinos que es la agencia de protección de datos porque claro la agencia de protección de datos es un organismo que apareció en el año 1993 que su misión más importante es esa sobreguardar nuestros datos nuestra intimidad ¿vale? como se veía que nuestros datos estaban vulnerados completamente que cualquiera podía acceder a ellos apareció este organismo que es el que se encarga de velar por todo esto al igual que como hemos dicho antes no tenemos una ley actualmente que bueno que rija todo esto que nos proteja nos avala la constitución porque el artículo 18 nos dice que todos tenemos derecho a la intimidad al honor bueno la intimidad personal y tanto familiar y a la propia imagen ¿vale? como no es como te repito no existe esa ley España es el único país ha aparecido la agencia de protección de datos la agencia de protección de datos es un organismo que se encarga de velar por todo eso ¿vale? que no se cometan esta serie de infracciones perfecto los ciudadanos tenemos acceso a ella es totalmente gratuito funcionan fantásticamente bien pueden entrar en su página web ¿vale? ahí verán toda la información y verán bueno pues las denuncias que hay empresas que no te lo imaginarías por nada del mundo o sea por nada del mundo tienen sentencias o sea no sentencias ¿vale? porque no es un organismo judicial pues tienen una serie de faltas administrativas que se pagan con dinero son unas multas que suelen ser bastante elevadas ¿vale? porque el tema es muy serio aunque parezca que no es así que todos tenemos derecho a meternos en la vida y demás que sepan ustedes que sus datos son suyos es decir que cuando ustedes ceden esa información se la ceden a una empresa a una persona pero que con sus datos no pueden jugar y si ustedes en algún momento ven que reciben de repente una cantidad de publicidad de llamadas o de cosas que le molestan pueden ir directamente a quejarse a la unidad de protección de datos que está perfectamente organizada estructurada y funciona fantásticamente bien esta agencia lo que hace en el momento que es un formulario donde tú rellenas con todos tus datos el motivo de la denuncia ¿vale? y se ponen en contacto con esa empresa con esa entidad con ese banco con quien sea para decir que les ha llegado una denuncia y para que den su versión sobre el hecho se hace una investigación ¿vale? y ellos dictaminan si ha habido una falta o no la ha habido las faltas que se dividen en tres pueden ser faltas leves faltas graves y faltas muy graves que van desde los 600 euros o las leves a los 600.000 euros y una falta muy grave puede ser algo tan simple como lo que hemos hablado la cesión de datos de forma ilegal ¿vale? perfecto perfecto bueno pues muchas gracias a ti Sergio muy buenas tardes gracias nos vemos la semana que viene de nuevo aquí aquí está de nuevo es muy importante este apartado muy importante pero sobre todo tenemos tantas cosas que contar que nos vamos a un momento a publicidad vamos a publicidad y ahora seguimos con el programa ¿vale? y volvemos enseguida no se muevan volvemos ahora con otra sección bueno hay muchas cosas muchas cosas publicidad publicidad ¡Ja, ja, ja! El Consulado General del Ecuador en Madrid convoca a todos los ciudadanos ecuatorianos que se hayan empadronado en el registro electoral a ejercer su derecho al voto en las elecciones generales para presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales y asambleístas en el exterior, que se realizará el domingo 17 de febrero del 2013, desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. En Madrid, en el pabellón de convenciones del recinto ferial Casa de Campo, en Avenida Portugal sin número, Metro Alto de Extremadura, línea circular 6, autobús 36, 39 y 65. Y en Toledo, en el Salón Ávila del Hotel Mayoral, en Avenida Castilla-La Mancha 3, junto a la estación de autobuses de Toledo, es obligatorio presentar el pasaporte ecuatoriano o la cédula de ciudadanía. En democracia, la opinión de todos cuenta. Consejo Nacional Electoral Este fin de semana, tienes una cita Con la primera revista del mundo de la farándula y el folclor Con buena música andina en todos sus géneros Conoce nuestros modismos y el lenguaje de nuestras regiones Un programa que une culturas Rojo, amarillo y verde Por Iberoamérica Televisión Descubre todo un universo lleno de emociones Y vivirás con nosotros la mejor información del deporte mundial De lunes a viernes a las 21 horas Por Iberoamérica Televisión Tribuna Deportiva ¡Suscríbete al canal! Venezuela. Conocerla es tu destino. ¡Gracias por ver el video! 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 Enfoca el zapato para que se sepa Que yo voy a ir con estos zapatos Rápidamente, corriendo y veloz A ver qué es lo que pasa en Sol Tiendas de campaña en Sol, pero qué es esto Te comprometes el semana que viene a Sol A buscar y saber Qué es lo que pasa en Sol Está en Sol aparcada ahí No sé, dice Me pongo en contacto con vosotros para ver Si podéis investigar qué son las tiendas De campaña esas que hay en Sol Y no creo que sea los del 15M Porque eso ya lo sacaron con agua ir viendo Iremos viéndolo Entonces yo como pocazas que soy Ahora cuando tú quieras Das paso a la sección Pedro, pasamos a la siguiente sección Vale, pues cariños míos de mi vida Y de mis corazones Nos vamos, sección Secretos de Barrio Dentro, dentro Es blanco, es negro Es blanco, es negro Como la Antonia ¿Cómo es Antonia, cari? Antonia divina Uy, pues sí, ya estamos dentro Claro que sí Venga, vamos a ver Voy a poner así de fina En plan Ana Rosa Por cierto Ay, qué cookies Más bonitos Cómo eres de monito y de cookie Maxime, qué cookie Qué pituki Todo De verdad Es que dice que eres lo peor No, aquí ponen Ponte el pinganillo Si no te importa Ay, no Cállate, bocaza Que tiene las bocas igual Las tetas igual Las tetas que las bocas que todo Bueno Vamos a ver en el apartado De secretos de barrio Sí Una que os habla Que se ha informado De qué es lo que pasa Con la medicina De las farmacias ¿Qué pasa con la medicina de las farmacias? Pues que ahora que la gente está con crisis Y con estrés Y cuatro Y cinco Y seis Pues he decidido ir a preguntar a las farmacias Qué es lo que toma la gente Ah, vale Pues entonces Vamos a ver Qué es lo que pasa en las farmacias Mira qué fina yo tirada aquí en el sofá En blanco y negro Dígame Se ha trasladado a una farmacia de Madrid Concretamente en la calle ¿Qué calle es esta? Preciados En la calle Preciados Para hacer una pregunta maravillosa Queremos saber Qué es lo que toma la gente ahora Con el tema de las crisis Me tiro por la ventana Mi vecina no me aguanta Yo mato al perro Queremos saber Qué es lo que más se consume En las farmacias españolas Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Carol ¡Ay, Carol! Como yo Qué cuca es Qué pituca, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas, Cari? Carol Juan, Juan, Juan Juan y Carol Y Marijo Que está por ahí detrás No te hagas la loca Que te hemos visto Nos vais a contar, por favor Qué es lo que se consume más en las farmacias Cari Senso al tío La vida era natural No, hombre Se consume mucho analgésico y antidepresivo Es normal Hay crisis Qué fuerte La gente se está moviendo loca como Malena Loca por tu tigre como la Shakira Qué fuerte Analgésicos Y qué más Y qué más cositas Bueno, de todo De todo, ¿verdad? Antigripales ahora Que es la época Claro, no te hagas la cuca Que te estoy viendo ahí, ¿eh? Claro, Marfi Ya no estoy yo Ahora muy sueltecita Mi compi es el que se le da mejor hablar Os childa tener la cámara aquí, ¿no? Hace un momento Bailando como una loca Sobre el mostrador Y ahora recatadito Y llamándome Chistándome como un taxi Carolina, Carolina Pues me he metido en la farmacia Porque me da la Real Academia De la Gana Española Y ahora vamos a hacer otra cosa Mi cámara y yo Que vais a ver qué es esto Sígueme Marijo Kuki Hola Saluda Iberoamérica Televisión Hola En blanco y negro ¿Quién es la directora del Chile? Él Él es el director del Chile Pasa, chicos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pasa, cariño mío Mira, este es el director del Chile Hola, no, no Yo soy uno más Muy buenas, ¿qué tal? Encantado ¿Cómo está lo de las farmacias en España, Marijo? Pues nada, aquí estamos ¿Qué quieras que te diga? La farmacia en España Pues como aguantando un poquito el tirón Todos estamos aguantando el tirón de la crisis ¿Afecta la crisis o afecta? Mucho Nos afecta a todos De todo el estado de ánimo Afecta mucho Tenemos la calle aquí Sí, sí, gente Oye, pero aquí tenéis más gente que en un ácter Casi Y aunque esto parece de vez en cuando un ácter, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, a veces sí Oye, pues muchas gracias por habernos atendido Me encanta la farmacia Que Cuca deshaces un plano así maravilloso Todo el que tenga dolor de cabeza Le pique un pie, tenga un hongo O no aguante a la vecina Que venga aquí a esta farmacia tan divina Que le ha enseñado Carolina Claro, Cari Bueno, pues nada Queridos compañeros Aquí estamos Nos vamos a despedir de vosotros Oye, lo de la discoteca tuya, ¿qué? Cúl, la balonga, Ávila La mejor discoteca de toda la provincia de Castilla y León Ay, yo me voy a hacer un bolo Como ya, ahí lo lleva Dándolo todo Pues nada Aprovechando ya vamos a despedirnos Desde Blanco y Negro Iberoamérica Televisión Os explicaremos más cosas la semana que viene Blanco y negro, mira Yo me lo paso como a nadie le importa ¿Has visto qué amiguitos he hecho en la farmacia? Conclusión ha sacado La conclusión Que cuando necesite un tranqui, mancín Porque no tengo receta Me voy a la farmacia de Sol, Cari Pero que me metí ahí con todo mi morro Pero vamos a ver ¿En verdad te dan sin receta? No, no te lo dan Pero yo ahora tengo ya contados Hasta la seguridad social Me meto en la farmacia Estoy de los nervios Dame un tranqui, mancín Y me lo dan Porque somos íntimos Hay cosas que no se pueden tomar sin receta médica Pero si yo sé que estoy de los nervios Porque lo sé yo ya directamente Mismamente yo entera Yo por lo mío Mira, si te un día todo en la cabeza Porque es Karol Pero si no, no No, perdona Porque soy amiga de los de la farmacia de Sol Bueno, claro Qué cuqui son ¡WINGO! La semana que viene te voy a explicar A que viene ese salto ¡WINGO! ¿No sabes lo que es eso, WINGO? No sé lo que es eso Pero mándale un saludo ¿A quién quieres que mande un saludo? A la farmacia Queridos amigos de la farmacia Dos puntos Que os quiero y os amo Que muchas gracias por dejarme que me cuele Cada vez que me dé la gana la farmacia Oye, pues yo que tengo pinganillo Cuando quieras, Pedro ¡WINGO! Me gustaría que mandara un saludito también Que tenemos otro saludo por ahí Y si no tiene pinga No puede saludar Sí, que tiene el saludo preparado ¿Qué? Que lo tiene Lo tiene preparado el saludo Hombre Tú saluda a quien quieras ¡WINGO! Dentro vídeo Dentro, dentro Hola, mi nombre es May Green Quiero mandar un saludo muy grande Para el programa Blanco y Negro Un besito Chao Green Y ese beso que te ha mandado Chao Es que es muy conocida en México ¿A poco la conocen en México? Es muy conocida en México No manches Muy conocida en México Sí, sí, sí ¿A poco? Sí, May Green Muy conocida en México Me chifla Me Green En México Oye, ¿cuándo podemos saludar a la gente de los países de por ahí? Ah, la semana que viene Si no quiere Podríamos ir saludando Poco a poco Pues a todos los canales Que se van Pues eso Despertando Sí, nos están escribiendo Y nos están poniendo Por favor Hola, soy Mireia de GH Es que ahora estoy yendo en Colombia Y te saludo Porque me da la gana Por ejemplo ¡WINGO! ¡WINGO! Bueno, pues un saludo también Para México, evidentemente Pero tú Te lo digo de verdad O sea, yo te digo Chuflas con calabaza Y te da igual ¿Tú sabes lo que es WINGO? ¿WINGO? ¿WINGO? ¡WINGO! ¿WINGO? Lo que has dicho tú Es que es una forma moderna De jugar al bingo Sin lancharte los dedos ¡WINGO! ¡WINGO! Es así ¡WINGO! No No, déjame ¿Sabes quién es Mónica? Este arriado Sí ¿Sí? La que salía es lo de Bea Lo de Bea Es más cookie Bueno, pues Mónica Es una de las famosas Que también nos ha mandado un saludo ¿A poco? ¿Y nos ha mandado un saludo, Mónica? Pues sí, Mónica Bueno, pues, que lo veamos Que lo vean, que lo vean ¡WINGO! Hola, soy Mónica Y os mando un beso muy fuerte Para el programa Blanco y Negro Os mando un beso Y os enseño mi hombro ¡Qué mona! ¡Qué cuca! ¿Cómo es Mónica? Mónica es maravillosa Oye, enfocadme cuando digo maravillosa Que cojo y me voy, ¿eh? ¿La tienes ahí? ¿La tienes ahí? O sea, por favor ¡Las 11 de la mañana en Bogotá! ¡Oy! ¡Bogotá! ¡Buenos días, Bogotá! ¡Buenos días! ¿Qué tal, Bogotá? ¡Hola! En la 3 ¡Buenos días! Bueno ¡Muah! ¡Muah! ¡A Bogotá! En la 2 En la 3 Oye, Pedro, no me vuelvas loca, ¿eh? Oye, vete a saludar a Bogotá Dale unos besos a Bogotá, Cari, por favor ¡Hola, Bogotá! ¡Muy, muy buen día! ¡Hola, Bogotá! ¿Qué es lo que se encanta en Bogotá? ¡Qué bien, qué bien, Bogotá! ¡Bogotá, Bogotá, Bogotá! ¡Ay, buenos días, Bogotá! ¡Buenos días, Bogotá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Buenos días, Bogotá! ¡Buenos días, Bogotá! ¡Ah, ya, Bogotá, buenos días! ¡Once de la mañana! ¡Once de la mañana! ¡Calcula! Mechita Oye, a Bogotá ha ido también Que hemos saludo a Bogotá Pero también saludamos ¿Sabes quién es un torero que no es Jesulín? Que nos manda un saludo Oye, pero porque siempre que se habla de Jesulín No iréis a mirarme a mí con lo de Jesulín Porque yo te digo ¡Ya vale de hacer daño con lo de Jesulín! ¡Que no es Jesulín! ¡Basta de hacer daño con lo de Jesulín! Que me tenéis en Jesulín ¡Hasta aquí estoy de Jesulín! ¡Hasta aquí! ¡Bueno! ¡Es Jesulín! ¡Pues no es Jesulín! ¡Que no puedo más! ¡Es Jesulín! ¡Vamos a ver! ¡Por favor! ¡Por favor! Escucha este mensaje Este mensaje que te manda Oscar Higares ¡Oscar Higares! ¡Dentro vídeo! ¡Mira, pobrecito! ¡Qué mono es! Hola, soy Oscar Amigos de Iberoamérica Oscar Higares Torero Aquí De Artis Os mando un saludo muy fuerte Para Blanco y Negro Sed muy felices Y pasarlo muy bien ¡Dentro! ¡Diego! No se ha notado No se ha notado, ¿no? Digo, digo, digo Ahora ya te has tranquilizado Oye, Erigar es un chulazo Hombre ¿Sabes qué? Venía justo De matar una 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 vaca Una vaca Vamos a hablar de un toro Vamos a hablar de torero chulazo No empecemos con las matanzas Guapo Claro que sí Vale Y yo ya de mensaje Después te daré otro A ver si consigues que un día me salude Bueno, la semana que viene te lo voy a decir Vale Ese va a ser el reto para ti No, no, que reto Oye, perdona Te tengo que poner un reto, ¿no? Reto, reto tenemos a las semanas Por cierto Uy, lo que me ha dicho Por cierto Ay, lo que me ha dicho Por cierto, no sabes La Tenemos una sección maravillosa No te preocupes No te Si te ha saludado Antonia Delate ¿Podríamos rescatar de nuevo a Antonia Delate? Pero yo quiero que me salude directamente Podemos rescatar Una persona X Vale ¿Podemos rescatar? Sí, podemos rescatarlo Pues mira, mira, mira Vale, vale Cuando me digas Oh Que me gusta Que me gusta Hola, claro Soy Antonia Delate Un beso para Blanco Y negro Un poco blanco Un poco negro Negro y blanco Blanco y negro Negro y blanco Ya está Blanco y negro Blanco y negro Negro y blanco Blanco y negro Pero el pelo es como Es un poco Blanco y negro Blanco y negro Blanco y negro Tú siga hablando Si es tu sesión Muchísimas gracias Antonia De verdad que te queremos mucho desde aquí Sobre todo Quiero que me salude directamente Un día For me and for myself Para que veas que hablo idiomas Sí, dime, dime Están enfocando a ti Quiero que me salude el señor ¿Te lo digo ya o no? Para que vayas ensayando Pedro Almodóvar Muy bien, muy bien Porque somos íntimos Muy bien Como la goma y la braga Eso es Juntos a todos los lados Como la niñera y la uña Juntos a todos los lados Pedro Almodóvar Próximamente aquí en sus pantallas Recordemos de la Fundación Milagro de Vivir Sí Que es una taza que vale exactamente Seis euros Seis euros Y llamando al 902-503-148 Pueden adquirir la taza Y sin lugar a dudas van a llevar a una fundación Que hacen unos comedores sociales Un comedor social Estupendo En blanco y negro Arroba Iberoamérica Tv.tv Fundación Milagro de Vivir Muy bien Muy bien Perfecto Pues entonces ¿qué? Pasamos a la siguiente Ay sí A mi parte A la parte que te toca Liss Y nos hemos hecho Una parte maravillosa Donde vamos a hablar de actualidad De la pura actualidad Vale ¿Te parece? Sí, pero te puedo contar tu canción Ponte el pinga Ponte el pinga Ponte el pinga Sergio Liss Vamos dentro Bueno Pues Me fui el otro día A ver a Víctor Víctor Cucat Que es un fotógrafo Víctor Cucat Maravilloso Víctor Cucat Bueno Estuvimos en la exposición Desde En Pozuelo Sí Desde el interior Digamos que es que Víctor Cucat Ha llevado la exposición Por toda España Sí Y ahora se la lleva A Nueva York ¿Vale? Nueva York Entonces nosotros Las cámaras de Blanco y negro Han querido estar ahí Para ver la gente que estaba Las fotos que hace Víctor Cucat Sí Y todo lo que pasaba ahí ¿Vamos a verlo? New York New York New York Allá se va el Cucat Vídeo Bueno pues estamos con Ana Candy Buenas tardes Buenas tardes Sergio Muy bien Sesión de fotos Que me dices Que han pasado Solamente un mes Solamente un mes Sí Bueno Explícanos Para la gente De Iberoamérica Televisión ¿Qué significó Ese momento? Esa sesión de fotos Pues la verdad Que trabajar con Un grande como Víctor Cucat Ha sido muy fácil Te sientes muy cómoda En las fotos Como podéis ver Es lencería Y bueno Pues como si fuera Un traje Largo ¿No? De noche Y bueno La verdad que el resultado Es muy bueno Estoy muy contenta Y aquí apoyándole En su exposición Y bueno Un buen amigo ¿Qué te ha parecido? Bueno Este es tu renacer ¿No? Claro Un poquito Renovarse 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 ¿Qué estamos haciendo ahora Nuria? Pues nada Promoción de Castigo Divino Que voy a sacar El sexto disco Y ahora estamos promocionando El single Y bueno Esta es la portada De Esta es la portada De El single ¿Te has ido a vivir a Nerja? Sí Ahora te vuelvo a casa Como por Navidad Igual Y el single ¿Cómo se llama? Castigo Divino Castigo Divino Castigo Divino Que como se porten mal Eso Castigo Divino Bueno Estamos con Mónica Estás estupenda Siempre estás estupenda Muchas gracias Muchas gracias Hay que decir sobre todo Que estás haciendo Un serión Sí Sí Ahora en Antena 3 Se llama Mares para siempre Todos los días Mares para siempre Que te ve todo el mundo Por cierto Ahí estamos Ahí estamos Trabajando duro Duro Claro que sí ¿Qué cambio hay De esta foto Al día de hoy? Bueno Son muchos años Han pasado cosas Muy importantes En mi vida Y puede decirse Que quizá Quizá En esta foto No era todavía Tan feliz Como lo soy ahora Sí Ahora soy Muy feliz Estás muy hecha Como mujer Y muy hecha Como actriz Sí En eso estamos Aprendiendo Nunca se está demasiado hecha Hay que aprender Hay que aprender Y trabajar duro Ya os pillo Ya os pillo Momento de Oscar Y con el fotógrafo Cook Up Con Víctor Cuéntame ¿Cómo es Oscar Como modelo? Es buenísimo Además Esta fue la primera Hacia que traje con Oscar Que ya era hora Después de tanto tiempo Es que Oye Nunca coincidíamos La verdad es que fue un placer Fue un tema solidario Muy bonito Y me demostró Que era un tío Estupendo Para que sea un guapetón Que es un pedazo tío Es que es una persona Que delante de la cámara Lo da todo Se entregó a tope Y luego que Fue muy natural Una manera de posar Muy rápido Muy sencillo Me cayó muy bien ¿Y cómo es Cook Up Como fotógrafo? Pues un artista Maestro Maestro porque Sí Claro que sí Es un maestro Porque sabe sacar lo mejor De cada persona Ya no de cada personaje Sino de cada persona Se trabaja muy fácil con él Enseguida Lo tiene todo preparado de antes Entonces no hay que esperar Tiene la idea Metida en la cabeza Sabe lo que quiere hacer Por lo tanto Cuando uno sabe lo que quiere hacer Es muy fácil hacerlo Bueno Antonia Delate Divina Maravillosa Como siempre Como tú Caro Como esta ¿Qué te recuerda a esta foto? No me recuerdo Mira esta la hicimos En el sur de Italia Con una luz El sol Que me daba en los ojos Así Y bien Me recuerda Una época Feliz de mi vida Donde Se veía Que vivía enamorada Se te nota en la mirada Que vivía enamorada Te ha acompañado la suerte Han debido de quererte tanto Para que me olvidaras Se te nota en la mirada Y aquí tenía una mirada De De felicidad De No, pero sobre todo Era una época Donde yo podía con todo Ahora ya estoy un poco más Pachucho Puedo con menos Y necesito Necesito mi tranquilidad Mi paz Que le he encontrado Y ya está ¿Qué es lo que no te gusta? Ahora De lo que hay Ahora me gusta Ay, ay, ay Me gusta No, me gusta todo Ahora La única cosa Que ya intento No Luchar menos No juzgar No criticar Entonces Todo el mundo Que viva Feliz Y contento Me encanta Me encanta Víctor Juzgar ¿Y cómo? Y Antonia Antonia del arte Bueno Hay que decir Que Antonia del arte Ha estado estupenda Porque estuvo muy malita Ha estado muy mala No se le nota nada Y no se le ve nada Y estuvo ahí En la inauguración De la exposición De Víctor Cucat Hay que decir Que ha hecho fotos A todo el mundo A Cayetana A Martínez Virujo A Carmen Cervera A Nuria Fergo A Oscar A Ana Duato Bueno Fue una noche Estupenda Le falta Carolina Sobe Hombre Le falta Carolina Sobe Pero ahora ya Habla con el Cucat Víctor Cucat Se va a Nueva York Y tiene que hacer La portada del Vogue De noviembre ya ¿Ya? De noviembre Un saludo Un saludo A Víctor Cucat A Víctor Cucat Víctor Cucat Cari Te mando un saludo Y de verdad Cuando quieras Yo me dejo fotografiar No te preocupes Que tengo tiempo Saco tiempo para ti Y ahí nos vamos a ver Bueno pues Sobre todo En la exposición Oye ¿Y Víctor Cucat No nos saluda? Sí Sí Ahora 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 Si ya tenemos El saludito De Víctor Cucat Para ti Dios mío Víctor Salúdanos Anda Hola Soy Víctor Cucat Muchísimas gracias Por venir a mi exposición Espero que os guste Y mando un saludo Muy fuerte A blanco y negro Vamos ¿Qué te digo? Mira como me he quedado ¿Cómo te has quedado? Bueno pues Maravillada Maravillada De Pituca A Víctor Cucat O sea que tengo que tener La foto ya Hay un salto Hay un salto Bueno y por cierto Hay una cosa Dentro de la exposición Víctor Cucat Hizo Distintas Distintas Secciones Una sección Con artistas Una sección Con toreros Como Oscar Higares Una sección De cantantes Y una sección De diseñadores Entre los que se encontraba Manuel de Gotor Manuel de Gotor ¡Ay Manuel! Manuel de Gotor Yo le conozco a Manuel Manuel de Gotor Pues Manuel de Gotor Te mando un saludo también En blanco y negro Salúdame Manu Salúdame Manu Hola soy Manuel de Gotor Y os mando un saludo para Blanco y negro ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oye pero Tu amiga la Mónica Que lo del apellido No lo voy a decir Porque no me voy a quedar Como una retra Y va vestida de blanco y negro Así no Aquí la gente Ya está empezando a pillar En blanco y negro 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 Maravilloso Maravilloso Eso no lo ha puesto No lo ha puesto perfectamente Ana ¿Ana? Ana Ana Obregón Ana Obregón Bueno vamos a publicidad Y ahora cuando volvamos de publicidad Voy a saludar a toda esa gente Que me ha estado apoyando Me ha estado haciendo retuits en Twitter Y sois maravillosos Todos ahora daré nombres Os vais a enterar Ahora voy a hacer como el de la casa de Gran Hermano Fernando Esteso me chupó un pezón Publicidad Por favor, por favor Juego con la vida Juego con la vida Bolivia Te espera Yo también soy Radioactiva Europa 103.7 FM Radioactiva Pues un abrazo muy fuerte Y un beso enorme A Iberoamérica Televisión Un beso fuerte Chao Os mando un beso muy fuerte A mis amigos de Iberoamérica Televisión Los quiero mucho Chao Iberoamérica Televisión Un saludo Y un beso muy grande Desde Madrid Con todo el cariño Estamos ahí con vosotros Muy bien Pues amigos Soy Pastora Soler Os mando un beso muy fuerte Para Iberoamérica Televisión Y gracias por el apoyo En América Latina Y aquí en España Un besito Pues os mando un saludo muy fuerte A todos los de Iberoamérica Televisión Un beso muy grande A toda Iberoamérica Que os amamos aquí Muchísimo Yo por lo menos Muchísimos besos Y que estéis muy felices Un saludo a Iberoamérica Televisión Muchas gracias por todo Los quiero Besos Chao Hola, somos Dober Y os mandamos un saludo A todos los que veis Satisfaction Iberoamérica Televisión Un saludo muy fuerte Para todos los latinos Que nos ven Al canal Iberoamérica Televisión De acá Desde España Mónica Hoyos Le mando un besito El consulado general del Ecuador en Madrid Convoca a todos los ciudadanos ecuatorianos Y en Toledo En el salón Ávila del Hotel Mayoral En Avenida Castilla La Mancha 3 Junto a la estación de autobuses de Toledo Es obligatorio presentar el pasaporte ecuatoriano O la cédula de ciudadanía En democracia La opinión de todos cuenta Consejo Nacional Electoral Tiempo de los ciudadanos ecuatoriano Necesitivos que se distribuyen Entrar喝 Tecbola 3 ¡Vamos! Sonido agotador Sonido inter ticking Allí Sonido interthinking J sarang Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, 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 mira, que estoy sin batería, Sergio. Voy a saludar a la gente de Twitter que me está escribiendo, ¿vale? Perfecto. Sé que yo empezaba otra vez en blanco y negro. Muchísimas gracias. Pitukis Power a tope de Power. Yeah. Y una buena, una que te recomiendas desde ahí atrás, la Mila, Mercedes. Mercedes, Mercedes, Mila. Ah, bueno, es Mila, pero es Mila porque está ahí. Jorge Javier, Mila Ximénez, pues todos los que han estado corriendo los mensajes. Que os amo a todos. Es que me quedo sin batería. Bueno, atención porque yo quiero... Y alza mi brihuega, que te quiero, que estás ahí, que lo sabemos. Yo quiero que escuchéis... que escuchemos la voz del saludo de Anael. Anael, dentro de Anael. Ay, no, te amo. Hola, soy Ana Candy y mando un beso muy grande para Blanco y Negro. Ay, Dios mío, Anael. Anael, nena, entra. Anael, la voz. Esta es tu voz. Venga, Anael, Kari. Venga. Que te entra frío, Anael. Hola, soy Anael, un saludo enorme a Blanco y Negro. Ay, vale. Mira. Estaba hablando de Anael. Qué mona. Que casi te piso, Kari, que estaba yo aquí. Nos está diciendo la coordinadora, no os piséis cuando habléis. Que no os piséis. Pero sí sabes decir, esta es la voz. Esta es la voz. Qué bonito. Y también sé decir, no al geobloqueo. Claro. Me había metido yo líos como a la mila. Bueno, pues yo darle las gracias, sobre todo. Yo he hecho muy pesado con Antonia Delate, pero es que Antonia Delate ha sido muy buena con nosotros. Se ha portado muy bien. Blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro, sí. Oye, hazle un día una entrevistita así. Ha estado muy malita estos meses. Ha estado muy malita. Y otra de las que ha estado muy malita, y desde aquí le mandamos un beso, es a Marta Sánchez. Marta, te queremos. Marta, hija mía, aquí estamos para lo que tú quieras. Para lo que necesites. Para lo que necesites, porque está de mala. Bueno, pues ahora vamos a secretos de barrio, vamos a trucos. ¡Ay! Los trucos y trucos. ¿Y eso qué es? Una cosa, es una sección en donde yo te voy a enseñar trucos de toda clase. Pues si tienes una mancha de la cortina y no sabes cómo quitarla. Sí. Hoy voy a hacer una limpieza de cutis. Bueno, hoy vas a explicar algo. Voy a explicarlo, claro. Vale. No te la hago porque te has puesto tu maquillaje seco y sí, 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 no, y no te lo quiero estropear, perdona. O sea que... Pero con productos caseros creo que vais a hacerlo todo. Ahora mismo lo voy a explicar y ya verás que para las pieles mixtas es lo más. Sí, jamón y queso. Bueno, pues vamos. ¡Oh, qué mesa más maravillosa! ¡Mira la mesa tan pituca que te tengo! Trucos, pitucos, mesa, pituca, con la pituca, yeah. ¡Maravilloso! Bueno, voy a poner esta canción yo. Cántamela, Cari. Sí, trucos, pitucos, con la pituca, mesa, pituca, yeah. A ver, truco, pitucos... Ay, mía, yo no sé hacer esto. Te encanta. A ver, pituc, pituc... No, trucos, pitucos, mesa, pituca, con la pituca, yeah. ¿Ves? Vale, vale. Vamos a ir aprendiendo, Sergio. Bueno, vamos a ver. Entonces, importante porque estos son los trucos que todos quieren saber muchas veces y que en verdad los vas a explicar tú, ¿no? Sí, te voy a explicar. Venga. Esto es una limpieza facial casera. Sí. Para, pues, la que es la piel mixta, ¿vale? Venga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a limpiar el rostro. Nos vamos a lavar la cara y la vamos a dejar limpita para que los productos entren dentro y chupen. Dios mío, qué miedo me da. No, Cari, esto te viene bien. Esto depende de cada tipo de piel, ¿vale? Si tú no sabes qué clase de piel tienes, lo que tienes que hacer es ir al dermatólogo para que te diga si tu piel es mixta, no es mixta, jamón y queso, chorizo o yo qué sé, o satchichón. El caso es que lo sepas. Seca, no seca, pues estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, lavar la cara, ¿vale? Luego vamos a coger el tónico verde, que es este. Son unas bolsitas de té que lo que tenemos que hacer es ponerlas a hervir, se deja esto a secar y lo que vamos a hacer es darnos con los algodoncitos, suavemente por la cara, para que todo entre dentro de los polos. Con movimientos suaves, circulares, así, 20 segundos, tú hazlo conmigo así. Haces así, tú, 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 y luego retiras la pierna, ¿vale? Después de limpiar el rostro, no vamos a, no, vamos a exfoliar. Exfoliar es quitar las impurezas, quitar las cosas. Es correcto. Claro. No es lo mismo que te digan exfoliate que que te exfolien. Que te exfolien. Eso es. Entonces vamos a hacer, con eso vamos a hacer una mezcla. Una mezcla. De aceite de oliva con el azúcar. Ahí lo tienes. No ves el azúcar, aquí. El azúcar se hace así y coges el aceite, haces aquí un poquito así, mira. Así es, mira. Enfocarme bien. Así, da. Bien rica menta de aceite. Luego coges la cuchara. A ver, cojo la cuchara. ¿Echas azúcar? Azúcar. Así. Y entonces hacemos una mezcla. Hacemos una masa homogénea. Homogénea, sí. Un poquito más. Así. Así, así. Entonces luego esto lo coges. Para exfoliarte. Así, mirad. Coges la masa con suaves masajes sobre el rostro para no dañar la piel. Haces así. Circulitos. Circulitos. Poniendo a cara, porque lo de las caras es importante. Atento a la cara, Sergio. Esto luego se retira con agua tibia, pero hay que hacer como cuando te pintas el rímel. Primer plano de mi cara. Así, y el monatú Esfoliándote Suavemente No te esfoliándote bien porque se te van a poner los granos Pues como los codos Y no es plan Una vez que está limpio Vamos a hacer una meditante para el rostro Lo aclaras con agua Claro, esto se aclara con agua tibia Para retirar el producto de la cara Muy bien Entonces vamos a coger Para la crema hidratante Yogur natural que lo hemos puesto en estas tazas Tan pitucas Porque como resulta Como resulta que las marcas Esta marca no lo pagan Lo que está claro es que es Yogur natural Con dos Ay la guarrería Si es que te vas a poner mal Por lo menos ponle azúcar Para hacerle la crema Le ponemos azúcar ¿Vale? Dos A ver Deja de comer criatura Que esto es para la cara Ay por favor Pues que bueno está esto Le ponemos ¿Le vas a poner azúcar y todo? Dos y azúcar Ay Dios mío Pero es que Nacho Es que como No Espera Es que como se está viendo comer Y está diciendo Cómetelo con azúcar Vale Se le pone aceite ¿Aceite? Se le pone el aceite Dos cucharadas de aceite Y es que yo he dicho azúcar Y es aceite Dos cucharadas de aceite Dos cucharadas de aceite Voy Pero que son cucharadas Dos cucharadas de aceite Bueno pues ya está Pero Una Dos Y tres Vale Tres cucharadas de limón Vale Uno Dos Y tres Mezcla la masa Mezclo la masa Que no hago carrera Hay que No hago carrera con este hombre De verdad Que bueno Mira que bueno Así mezcla lo más Sí voy 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 Pero cuidado que te va a saltar No va a saltar Vale Y ahora después Esta masa Vale La metemos en el frigorífico Por aquí no tenemos frigorífico Pues lo metemos en el frigorífico Rakataka Con un pianillo Para que esté fresquita Y después Se saca de la nevera Se lo sacamos de la nevera Y lo mismo Cara de importante De me lo creo Circulitos Ven A ver como hace la cara del círculo No Suave Ya te estás pasando Es suave Y con careto Suave Metiendo Vale Y entonces esto Nos lo ponemos Y un ratito Y luego ya está Lo dejas ahí Un poquito Respirar Hace efecto Se absorbe Se absorbe Y con eso ya Ya te has hecho Un masaje Ya puedes salir a la calle Ya puedes salir a la calle Sales más fresca No, mándenos un tweet Para ver como le queda la cara Porque yo creo que Oye perdona Que yo esto me lo hago Y tengo un rostro Que es que parece El culo de un bebé de tres meses Perdona que te lo diga yo ahora mismo Tócame Anda, anda, anda Ya quisieras tú tener el rostro que tengo yo Tengo un rostro que flipas Tengo más morro que potorro Bueno pues eso Que ya lo sabes Muy bien, muchas gracias Una cremita casera Pieles mixtas Y sobre todo Importante Si quieres saber Cómo es tu tipo de piel Yo soy negra Tú no lo sé Pues te vas Al dermatólogo Y que te diga Pues tu piel es mixta Tu piel es seca Tu piel es un cuadro Si es un cuadro Lo enmarcas Y si no es en blanco y negro Y punto, nene Claro Ya que si no Que es en blanco y negro En blanco En blanco y negro Antonia En blanco Antonia En negro Tenemos a Antonia Ya está Antonia Y si no Antonia 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 Hola Antonia Hola Claro Soy Antonia del Laste Un beso para blanco Y negro Un poco blanco Un poco negro Negro y blanco Blanco y negro Negro y blanco Oh Que maravilla Bueno Sergio Vente que ya tenemos la cara preparada Ya estamos estupendos Y estamos maravillosos Y ahora lo que vamos a hacer Es irnos A la noche del glamour Ya estamos limpios Guapos Ya estamos limpios Aseados Bien cookies Y nos vamos ¿Cómo? Fernando Esteso me chupó un pezón A ti te ha encantado Vamos Como que te cojo toda la semana con esa tontería Tú verás Hombre verás Bueno pues entonces Con esto nos vamos A la noche del glamour Queda de glamouroso Decirlo del pezón Por favor Por favor Que me siguen en Twitter Es Antonia San Juan Antonia San Juan Es maravillosa Es que Antonia sobre todo Es muy cookie Ella es fantástica Vale Es súper ¿Cómo le dices tú? Cookie Súper pituca Súper pituca Están los cookies Pituquis Bueno en blanco y negro En blanco y negro ¿Tú sabes quién es? ¿Sabes quién es Chami Brihuega, Kari? No, ni idea Una amiga mía Que tiene una niña Pequeña y otra mayor Pero la pequeña es Que si tú la ves Te la comes Desde las uñas de los pies Hasta los pelos rubios que tiene Y sabe más Que un niño de cuatro años Bueno Antonia San Juan Te vamos a dedicar a este vídeo Tan maravilloso En blanco y negro Así que Noches de glamour Dentro vídeo He venido Todo lo rápido Que me han dejado Los zapatos A San Sebastián De los Reyes Al maravilloso Y fantástico Local de copas Llamado Leblón He venido a ver A mi amigo Valentín A ver qué nos cuenta Del Leblón Seguidme Vente Valentín Cariño Explícanos un poco Qué es el Leblón Mientras que suena la Rihanna Que la Rihanna Tiene muy buen rollo Fijaos qué zona chill Más bonita Para estar cómodos Toda la noche Pero esto En la noche Quitáis las mesas Y las piezas Así tipo discoteca Para que la gente Se lo baile A la Rihanna Como me lo bailo yo No La gente se queda sentadita Tranquilamente Aunque hay gente Que está tomando Su copa O su gin tonic O cenando Así Dándolo todo Dándolo todo O sea que yo vengo aquí Me pongo a bailar Y dicen Pero dónde va la loca De en blanco y negro Bailándose A la Rihanna Mientras que estamos tomando Un gin tonic ¿No? Porque hay gente que baila Baila pero vamos A lo menos Normalmente viene a tomarse Aquí la primera copa Hasta las dos o tres De la mañana O sea que el horario es Desde las Desde las diez De la mañana Hasta las tres De la madrugada Ininterrumpidamente O sea nos tomamos El cafecito Comemos Cenamos Merendamos Y para finalizar Un buen gin tonic En el Leblon Un cóctel estupendo Que también se preparan Sí Tenéis coctelero A mí me pones Unas patatas fritas Y me vuelvo loca Como Malena Me ha encantado Me ha encantado ¿Cómo se llama el sitio? Leblon Leblon Está en San Sebastián De los Reyes Fantástico Un beso Y un beso Para Antonio San Juan Que nos acaba de twittear otra vez Antonio San Juan me ama Pero no te voy a decir Más lo del pezón Tenemos que ir un día A tomarnos Una copita Leblon Porque es tan bonito Así como Rollo chilado ¿Sabes? Y está súper bien Hombre, eso sirve Un sábado Para tomarte Un copita Tiene la especialidad En gin tonics Que me lo dijo Valentín Que hacen unos gin tonics Que se lo pregunten al Diego Bueno Oye, pues qué tarde Más holgoria Hemos tenido ¿Eh? Jacarandosa Jacarandosa Esto no sé lo que significa Pero una vez lo escuché Y me volví loca De mi mismo Y dije Pero perdona Jacarandoso ¿Cómo es? Maravilloso Maravilloso Tumbada el Hesloal Fumando espero Al hombre O mujer Que yo quiero Wala, wala Y habló la bisexuala Bueno, pues entonces Vamos a ver Qué es lo que dice, gente No hay ningún Ningún mensaje Ni nada Así, una cosa tal No sé, no sé El picanillo eres tú Caris, ¿tenemos algún mensaje más? ¿O puedo preguntarle a Sergio? Vale, venga Pues vamos a pasar Al siguiente ¡Uy! Un mensaje del contestador ¿De verdad? Ay, qué bien, qué bien A ver qué tal A ver qué nos dicen A ver qué nos dicen Hola, buenas tardes Mi pregunta es Si nos podrían enseñar jardines Y el cuidado de ellos En su programa Como hay que tratar los árboles Etcétera Ya tiene muchos programas Ahora mismo que hablen de ellos Muchísimas gracias Pero qué le ha dado a todo el mundo Con los jardines Mira cómo me he quedado yo Llega la primavera La sangre altera Y todo el mundo tiene que regar Y tener bien podados el jardín Es que todo el rato Todo el rato lo mismo, no Hay que tener bien podados el jardín Alis Ay, Dios mío ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo el único truco bueno que se da esta tarde Es lo de la cerveza Y no me habéis hecho caso Pero que no le vamos a dar cerveza a la planta Un poquito de cerveza en el agua de las plantas Y para limpiarlas también Que vienen muy bien Y si no, y el resto se la beban Vale Me están diciendo que los tuiteros Que sois lo más grande que hay In the middle of nowhere Que os están encantando las secciones Y que queréis venir a tomar café conmigo ¿Verdad? El Twitter Como dice el Pedro Que se hace aquí el británico Y aquí se dice Twitter Porque yo soy de Casval De Casval En blanco y negro Arroba IberoaméricaTV Punto TV Entonces En blanco y negro Arroba Eso es IberoaméricaTV Punto TV Muchísimas gracias por estar ahí Y que ya sabéis Cómo podéis hacer Para venir a tomar un cafecito Con la morena ¿Eh? ¡Ah! ¡México! ¡México! ¡México de la mañana, México! ¡México! ¡Buenos días, México! ¡Buenos días! ¡Hasta, Lleve! ¡Órale, mijo! ¡Hija! ¡Órale, Mialis! ¡Ale, Mialis! ¡Digo! ¡Las 1045, Mialis! ¿Dónde? ¿En dónde? En México ¡Pues tienes que llamar Así es en México, nene! ¡Ándale, Mialis! ¡Olé! ¡Órale! ¡Hija! ¡Negra, Tén! ¡Uy! ¡El anillo! ¡Hija! ¡Os queremos! ¡Hija! ¡Os queremos! ¡A poco y hasta manos de México! ¡Hija! ¡Órale! ¡Woohoo! ¡Siéntate! Un beso a México Que es verdad Es que tú como tienes Tienes el momento ese ¡Cónchale! ¡Cónchale! ¡Caracas! ¡Buenos días, Caracas! ¡12 y cuarto! ¡Good morning, Caracas! ¡12 y cuarto en Caracas! ¡Órale! ¡Órale! ¡Buenos días, mi hijo! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes, mi amor? ¡Pásale bien! ¡Chamos! ¡Mija! ¿Qué tal? ¡A ver! ¡Buenos días! Un cafelito con nosotros En blanco y negro ¡Hala! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué acá hay! ¡Cónchale! Mira, mija, si tú te quieres Tomar un café conmigo acá Pues vienes y nos tomamos un café, ¿ok? ¡Muchas gracias! ¡Cónchale! ¡Cónchale! ¡Ay, Dios mío! Esto es la semana que viene Os prometemos que tendremos Al ladito La hora Para que aquí mi prima No estés pegando botes Estoy a gustito Si no podemos venir a hablar ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Este cuerpo midterráneo Que tiene tumba Está agotado ¡Ay, Chami! La gente de Málaga Dicen Hoy, mi malagueño Un beso para mi madre también Ya de paso Porque vive en Málaga Y malagueño, malagueño En Málaga hoy hace un sol ¡Que no se puede aguantar! Maravilloso Un beso a Málaga Bueno, pues eso es Saludo, saludo a Málaga El Málaga Que nos veis a través del TDT En la Comunidad de Madrid Que nos veis a través del TDT Pues eso Que os amamos un montón Y nada, eso ¡Oh! ¿En internet dónde? La negra tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado ¡Oh, lo que estoy sudando! ¡Ay, Dios mío! Dios mío Yo es que ya no puedo con la vida esta tarde Yo no puedo con la vida tampoco Y Oprah no va a poder conmigo Cuando me entreguen todos los premios Que hay de televisión Eso es Oye, Oprah, lo siento Chica, llevo muchos años forrándote ¿Qué quieres que te diga? Ya está Marío, es lo que hay Pues yo, mientras tanto, hablo de la Fundación Fundación Milagro De Vivir TV Comedor Social Aquí lo tienen Y pueden comprarlo Llamando al 902-503-148 Ahí lo llevas Y nos están viendo en Roma Si quieres hablar italiano Hablan tú Que yo ya no voy a hacer más el ridículo Buenas tardes Buenas tardes No, eso es catalán Chao, Roma Buongiorno ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Antonio Delate Un saludo al Papa Que ya no hay Buonasera 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 ¿Qué horas es en Italia en estos momentos? La misma que aquí Claro, pues son las Las 17.49 17.49 Estamos en directo En vivo Como se dice Y ya casi, casi A punto de terminar Estamos Ponme el pinga por aquí Corre Pinga aquí Pinga ya que se me cae Que se me cae Un espesco de cristal Y mirame Gracias Como tú no lo llevas Vamos a parecer dos tontos Claro, claro Ahí los collares Como son Están de los collares Y el que tú no lleves El pinga Claro Hasta donde llamas No se puede Lógico Entonces Vamos a regalajarlos un poco Para la semana que viene Tenemos muchísimas más cosas Sí, hombre, claro Y sobre todo Hemos tenido mucha gente Que se ha apuntado Al nuevo programa En blanco y negro Que ha sido maravillosa Que se ha asomado Para darnos un beso Como ha sido Víctor Cucat Como ha sido Antonio Delate Como han sido La gente de La Voz De verdad Vamos a tener Que os queremos mucho Y la semana que viene Tendremos muchísimas cosas más Más saludos Más gente Lugares para visitar A los de la jardinería Ya les diré yo Cómo cuidar y podar Su planta Y un sitio Que me han dicho Para los de las librerías Que eso se lo voy a dedicar yo A mi amiga Ana Merche Que la va a encantar Se va a voler loca ¿Y qué es? ¿Va a dar librería? Ya lo verás Ah, vale, vale Es un secreto Que ya ves Te vas a quedar muerto Y sobre todo recuerden Y tienen que saber Que todas las semanas Les podemos ayudar Con una sección estupenda Que tenemos Con el licenciado Sánchez Con el licenciado Sánchez Donde de verdad Pueden Pueden Escribir Y preguntarnos Cualquier cosa Hoy hemos Hemos tratado Arroba En blanco y negro No, perdón En blanco y negro Arroba Iberoamerica Tv.tv Pues en esa web En ese email Pueden escribir Todo lo que ustedes quieran Y el licenciado Como tú dices ¿El licenciado Sánchez? El licenciado Sánchez Pues estará encantado De responder A toda la pregunta Que tenga Respóndeme tú ¿Estás viendo Gran Hermano? Ay, yo me he quedado Con el pobre chaval Que se ha caído Y se metió un tortazo ¿Tú sabes quiénes son Hugo y María? Porque si yo no hablo De Hugo y María En este programa Me dejo de llamar Carolina Sobe Fernando Este es un chupo un pedo ¿Quién es Hugo Y quién es María? Hugo y María Son la pareja más maravillosa Que hay en el planeta Que han entrado Hasta en Júpiter Que están concursando No, esos son del año pasado Ahora volvemos a los de este año Porque yo los tengo que mencionar Porque les amo Por encima del bien y del mal Vale, vale, vale Aparte de que este programa Lo pueden ver El lunes a las 11 de la noche Muy bien Pedro, yo te digo ya A las 9 de la noche Ah, el programa A las 9 Ay, que... No, calla Ahora dice que a las 10 Pero cariño Tú estás flipando Yo Os amo Pero el lunes a las 10 de la noche Sabéis dónde estoy, ¿no? O sea, perdona Me está diciendo Pedro Es que la gente está diciendo La negra ya se ha vuelto loca del todo El lunes a las 10 de la noche Después del estreno Del programa deportivo Que se llama Tercer Tiempo Podéis ver la repetición Del programa en blanco y negro Y yo me río de janeiro Y me parto el culo en Guadalajara Porque tú sabes dónde estoy yo A las 10 de la noche Viendo el lunes O sea, no me, no me Hombre, entonces si nos repiten Lo pueden ustedes grabar incluso Eso es El lunes a las 10 de la noche Pero lo bueno es hacerlo en directo Porque entonces te lo pierdes Claro Te pierdes esto porque el directo es Eso es si... Si ustedes... Pues nada nos está escuchando Y no lo han visto entero Lo pueden ver el lunes A las 10 de la noche Lo graban Pedro, yo quiero saber Que me digas La zona de Andalucía ¿En qué canal lo ven? Vale Ah, canal 73 La gente de Andalucía Lo veis en el canal 73TV ¿Vale? Porque me lo estáis preguntando Por Twitter Y yo, Iberoamérica Televisión Me dicen que no sale negra Pues bueno 73TV para la zona de Andalucía La zona de Madrid Que no nos vea Importante O nos mandáis un... Un tweet O mandáis un correo Para que sepamos Cuáles son las zonas Donde no se ven bien Para llevar ahí a alguien A que reantenice su televisión ¿Vale? O la antena del bloque La antena que tiene el bloque Esa que tiene una puntita así Pues esa Llega un señor Como el Diego Que se hizo el otro día Un chulito O hace tu, 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 tu Y lo pone en la tele Porque yo necesito Que me veáis De 4 a 6 Todos los sábados Entonces Es importante Que nos digan Las zonas donde no se ve Para que vayan allí A ponerle la antena Entonces eso ¿Qué más cositas tenemos? Pues más cosas Cinco minutos de programa Pues más cosas Alfonso Díez Estuvo el otro día ¿Otro saludo? Alfonso Díez No pudo saludar El marido de la duquesa de Alba Un grande saludando No pudo saludar Pero Alfonso Díez Un abrazo y un beso Porque sé Que cuando tú Puedas Vendrás O nos llamarás Pero estuvo el otro día En la presentación Y Alfonso Díez Está feliz Feliz, feliz Con su mujer Con la duquesa Con la duquesa de Alba Y ahora que nos ponemos Encima de una piedra Y gritamos ¡América! Por cierto Por cierto Por cierto Esta noche Esta noche Hoy sábado Están todo el mundo Preparándose Todas las actrices Preparándose Sus vestidos Porque mañana Son los premios Goya Mañana son los Goya Y entonces Mañana Bueno Ya sabemos Que no va a venir Penélope Cruz Que está embarazada Porque yo anuncié Que estaba embarazada Hace tres semanas Antes de tres semanas Y lo escribíamos también Y Penélope Cruz Para no tener que venir Y dar explicaciones Ha dicho que está grabando Una parte de Piratas De Piratas Sí, claro La que vuelve a estar embarazada No será la hermana tampoco Hombre Yo creo que será la hermana La que No, porque la hermana Está embarazada también También está embarazada Bueno, me da igual Las queremos Que yo he ido al Sanchez Es que Este sábado Este domingo Son los premios Goya Que la semana que viene Les diremos Pues evidentemente Tú Volver Volver Si me gusta Pregúntale al licenciado Sánchez Cada vez que me monto En el coche Se la tengo que poner Cinco veces ¿Cómo es? Con la frente marchita No sé qué Es el pezón Bueno, pues volver Por volver En este caso Volver a nacer Por volver a nacer Está nominada Penélope Cruz Sí Pero no ha venido a recogerlo Porque ya ha dicho Que no se montan al avión Porque está embarazada Pero el que nunca da noticias Y que no habla con los medios Es su marido Es Bardem Pero es que no lo ha hecho nunca Y yo le tiro de las orejas A este señor Porque no es justo Que venga a España Y que no pueda hablar Con nosotros Ni con ningún medio Que haga lo que le dé la gana A Bardem Y que su madre vaya Donde le dé la gana Y que su madre vaya A mí no Yo lo que quiero Es que la gente Apoye la fundación Milagros de vivir Y ya está El que quiera venir Que venga Y el que no quiera Y el que se quiera Y el que se vaya Y el que no se quiera Y el que se quede Y que se quede Y el que se quede Viendo en blanco y negro Bueno Pues Y que a mí se me ha malado ya un montón Claro Bueno, pues el caso es que Yo sigo con la misma Es decir El único El único Que nunca habla Es Bardem Y te ha dado a ti con Bardem Que dejes a Bardem en paz Deja al Bardem Y sin embargo La hermana de Bardem Que me está diciendo Pedro Que les da exactamente igual a Bardem Que hagamos el resumen De cómo ha estado el programa ¿Te ha gustado? ¿Te ha chiflado? ¿Te viene bien? A mí me ha parecido muy bien Me ha parecido muy bien Las recetas ¿Las recetas? ¿Los trucos pitucos? Los trucos pitucos Oye, pues a lo largo de la semana Te traeré muchos Me han gustado mucho Los trucos Y sobre todo La que nos ha hecho Las galletitas Pilar Pilar Los licenciados Estos estupendos Licenciados Carlos Sánchez Estupendo Estupendo Víctor Cucat Maravilloso Pero la semana que viene Te falta por conocer A la persona Que le va a dar la vuelta A todos los reporteros Que hay en los demás programas Que se va a hacer David Díaz Porque hace unos reportajes Que te puedes caer de espaldas Levantarte Volverte a caer Volverte a levantar Y el pezón O sea que mira a verlo Bueno Y miren ustedes Cómo está de guapa Carolina En blanco y negro Hoy en blanco y negro Estupenda Siempre La semana que viene Cambiamos Eso es Así así Que se vea el zapato Fiu fiu Qué guapa Morena Guapa Triángulo Ahí lo llevas así Muy bien Muy guapa Oye Pedro Ponme un sonido de estos De que bueno Hasta el cuerpo moreno Este mediterráneo Que tiene tumbado Y eso no se silbar ¿Tú has silbar? Ala Perdona Tengo pero Si no Cómo quieres que le llame Hombre pues ¿Cómo le llamas al perro? Iker Iker Un saludo a Iker Que por cierto Iker A ver si Ya la dejas embarazada Ya de una vez ¿A quién? Pero si mi perro no tiene novia Vamos Yo hablo de otro Iker De otro Iker A nosotros nos interesan Los problemas reales De la gente De a pie La gente La gente Que lleva zapatos de estos Y que están encantados De la vida De comprárselos Así que no tanto Oye pero Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Qué? Es importante Importante Saber ¿Sí? Y estar informado Sí pero Para eso No pueden No pueden ver Todos los sábados De Los chismes Los chismes Los tienen De lunes A viernes De 4 a qué hora De 4 a 6 Iberoamérica Televisión Ya está Entonces Jorge Javier Desde aquí te saludamos Que sabemos que nos estás viendo Junto con Paco Corazón Un beso a Paco Corazón Hombre porque soy súper fan Un beso a Paco Un beso a Paco Y nada más cariño Pues ya está Oye que me ha encantado Yo también He pasado una tarde maravillosa Yo espero que lo hayan pasado también Bien en casa Viéndonos Y eso Recuerda a las cariño Bueno pues Iberoamérica Televisión No yo no lo tengo Vale La tenemos aquí En blanco y negro Arroba Iberoamérica En blanco y negro En blanco y negro Arroba Iberoamérica TV Punto TV Eso es Y luego tenemos Bueno El teléfono De contestado automático Y ya está Pues ya está Todo lo que quieran saber de nosotros Aquí En este correo El Twitter David ¿Cuál es el Twitter cariño? Arroba Blanco y negro A ver Arroba Blanco y negro Guión bajo TV Y ya está O sea vuelvo a repetirlo Que es que ha quedado como un poco mal ¿No? Chami ¿Qué opinas? Pues sí Que lo repitas todo Arroba Blanco y negro Guión bajo TV Ese es el Twitter Del programa Luego no empecéis Carolina que te quiero mucho Que vas a tener el mío Que se le van a quedar las cosas No La frase de la semana es El regalo de la felicidad Pertenece a quien lo sacan De su envoltorio Hasta el sábado Nos vemos en blanco y negro Gracias Adiós Adiós Eso es ¡Gracias!